La cohesión del self, metaterapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis, Mario González Velázquez Reacciones adaptativas de la niñez y adolescencia La percepción de un ambiente empático dentro del cual el self infantil ha tratado de compensar las estructuras faltantes constituye la base para las reacciones adaptativas de la niñez las cuales muchas veces permanecen encapsuladas hasta manifestarse en la adolescencia sobre todo si se da una pérdida significativa de un self-object arcaico que prestaba ayuda Estas pérdidas pueden estar representadas por la ausencia de un amigo, un cambio de colegio, el grado o la depresión de uno de los padres La mayoría de los adolescentes soportan dichas pérdidas en condiciones normales pero si existe una deficiente estructura psíquica internalizada ante esas mismas situaciones comienzan a experimentar síntomas de desadaptación El adolescente deriva sustentación de la posibilidad de pertenecer a grupos que reflejan sus intereses, valores y creencias obtiene apoyo de los adultos admirados ante quienes puede acudir en busca de fortaleza cuando necesita ayuda y logra resonancia empática de los ambientes amigables que admiran sus realizaciones Sin embargo, este contexto ambiental es tan solo una estructura psíquica externa provisional que con el tiempo tiene que transmutarse en capacidades internas De ahí que cualquier pérdida convierte al adolescente en un ser altamente vulnerable a la reactivación de la ansiedad desintegradora y sensible al temor por la vacuidad que lo acompaña Es por eso que se emplean vigorosas demandas y llamadas de atención dirigidas a los self-object como escapismo, erotización, escepticismo, actividad física exagerada, complacencia, sumisión y rebeldía Todo para evitar que el entusiasmo narcisista se pierda y se produzcan los síntomas de falla de la cohesión dando lugar a la fragmentación y a la sensación de vacuidad Las relaciones self-object sustituidas que emplea el adolescente para evitar el sentimiento de vacío como la bulimia, la erotización o el ejercicio permanente crean los vínculos arcaicos y mantienen la esperanza de que así se puedan suplir las funciones faltantes en el self La comida, el sexo, la droga, el alcohol, las máquinas y las pertenencias altamente simbolizadas son utilizadas como self-object que aseguran la función reguladora del self síntomas como la anorexia, la promiscuidad sexual, el ejercicio compulsivo, la actuación y el abuso de drogas no son solo el resultado de conflictos inconscientes o de la necesidad de un control omnipotente sobre los padres sino de la lucha para mantener la integridad del self y por evitar la ansiedad desintegrativa Las mentiras y la pseudología fantástica frecuentes en la adolescencia pueden deberse a una gran presión del self grandioso arcaico que necesita exhibir la omnipotencia atribuyéndole cualidades inexistentes al self real del joven que miente o bien pueden deberse a la necesidad de proporcionarse a un objeto idealizado asignándole a otra persona figura paterna, ventajas económicas o sociales de las cuales eventualmente podría participar la persona mentirosa Conducta violenta Resulta imposible eludir el tema de la conducta violenta en un libro escrito por un psicoanalista colombiano sobre todo si desde el punto de vista de lo tratado puede darse alguna luz sobre el particular Rosalie destacó en su trabajo psiquiatría de la violencia en Colombia la relación existente entre el comportamiento agresivo y la patología borderline citando dos autores latinoamericanos, Mesa y Silvio Pamento Ambos consideran patrones de minusvalía Rabia, impulsividad, inestabilidad, descontrol, disturbio de la identidad, soledad, vacío, aburrimiento compatibles con el diagnóstico de personalidad borderline que incluye según Kemper conducta antisocial la cual en un medio estructurado tiende a contenerse mientras que en un medio social marginal tiende a dispararse El fenómeno de la violencia en Colombia solamente puede ser estudiado en forma multidisciplinaria ya que incluye fenómenos sociales y políticos complejos y por ende escapa al análisis individual Además no es fácil encontrar estudios psicoanalíticos cuando se trata de casos cuya psicopatología ha determinado conductas antisociales o ha estado asociada a hechos delictivos Desde el punto de vista de la psicología del ser Solamente puede decirse por ahora que en los individuos de conducta agresiva o violenta faltó el apaciguamiento adecuado de los self-object con lo cual se produjo una grave falla del self La persistencia del self grandioso arcaico promueve al individuo a exhibir su omnipotencia primitiva a través de acciones delictivas Las fallas en el desarrollo de ideales y valores a causa de las alteraciones en el vínculo con el self-object idealizado favorece la actividad delincuencial Las perturbaciones en la relación gemelar hacen imposible la solidaridad social que se requiere para la convivencia pacífica Sin duda hay fallas en la relación self-object, pero estas deben precisarse en cada individuo Se proponen estas generalidades sin olvidar que Kohut derivó toda su concepción únicamente a partir de la sección analítica Otros síntomas de perturbación narcisista La naturaleza de la psicopatología no guarda relación con la gravedad del trastorno mental Los pacientes con trastornos narcisistas de la personalidad padecen serias interferencias en su capacidad de trabajo y productividad Así como en su bienestar y paz interior, aun cuando suelen mantener una adaptación social relativamente adecuada y un buen funcionamiento general Ni la psicosis esquizofrénica ni sus formas encubiertas borderline son analizables Tampoco la psicosis maníaco-depresiva, pero las perturbaciones de la personalidad narcisista pueden manifestarse como formas menores y pasajeras de cuadros psicóticos Tal como puede observarse en el caso ilustrativo que se presenta en el capítulo correspondiente de esta obra La diferencia estriba en que los verdaderos casos de trastornos narcisistas El paciente tiene la capacidad de hacer una transferencia exhibicionista o idealizante Integrada a la estructura cohesiva de su ser grandioso o la del imago parental idealizada De ahí que sea útil estudiar algunos síntomas por separado Teniendo en cuenta que sólo puede comprenderse cabalmente dentro de un contexto psicopatológico más global Cuando el paciente experimenta la fragmentación del ser Suele expresarse en términos negativos las vivencias corporales Siente extraño el rostro, no percibe como propio sus miembros Sus pensamientos son raros, su pene está anestesiado, su estómago no funciona, etc. Todos estos conceptos describen un cambio regresivo que se ha salido de la organización psicológica del paciente O sea que ha llegado a niveles pre-psicológicos para usar el término de conjunto En niveles menos regresivos muchos pacientes se quejan de incapacidad para regular la temperatura de la piel Necesidad de calidez corporal Llegando a ser extremadamente sentibles al frío o a las corrientes de aire Y por tal razón más susceptibles a los resfriados comunes Estas reacciones suelen ocurrir ante lesiones narcisistas en personalidades vulnerables Otras alteraciones psicofisiológicas como el vómito, la diarrea, la sudoración y el decaimiento Aún en personas no tan vulnerables narcisísticamente Pueden presentarse como consecuencia de reacciones ante angustia de desintegración Las deficiencias motoras caracterizadas por incoordinación, temblor o movimientos atípicos No siempre constituyen un síntoma histérico consecutivo a la revivicencia asociativa Entre el movimiento rítmico y la estimulación sexual prohibida Sino que muy frecuentemente es la repetición de un trastorno de la fusión segura Con el self o ya idealizado De la misma manera en nuestra opinión puede entenderse la astasia, abasía, la astenia, la afonía y el balbuceo En cuanto a las fobias, claustrofobia, agorafobia, acrofobia, etc. No solamente se explican por la angustia castratoria localizada En respuesta a deseos incestuosos edípicos o a conflictos preedípicos Sino también por la movilización de niveles arcaicos narcisistas Kohut explica la acrofobia, miedo irracional a las alturas Como la reactivación de la creencia infantil grandiosa En la propia capacidad de volar dinámicamente El self grandioso inmodificado impulsa al yo a saltar al vacío Para elevarse a viajar a través del espacio El yo realidad reacciona con angustia ante la parte escindida Que tiende a obedecer esta demanda atentatoria contra la propia vida La fobia social o la vergüenza para Kohut no pueden explicarse solamente Como una reacción del yo ante las exigencias irreales del ideal del yo Sino fundamentalmente como una falta de valores e ideales fuertes en individuos Que por esa misma razón se convierten en exhibicionistas impulsados por sus ambiciones La vergüenza es la forma como se vivencia el desequilibrio psíquico de muchos pacientes vulnerables Es en realidad el producto de una inundación del yo Con exhibicionismo no neutralizado y no el resultado de una relativa debilidad del yo Ante un sistema de ideales Ante las frustraciones o derrotas de sus ambiciones exhibicionistas Estos individuos experimentan vergüenza devastadora Si se comparan con un rival exitoso sienten envidia intensa Y al final pueden tener impulsos autodestructivos por cólera narcisista Un error técnico frecuente en el análisis de estos pacientes Es tratar de disminuir la fuerza de los ideales manifiestos Más bien debe favorecerse el desplazamiento de las catexias narcisistas arcaicas Hacia el self cohesivo y hacia el super yo A la vez que se estimula el fortalecimiento del yo Para que domine las demandas de exhibicionismo y grandiosidad provenientes del self grandioso La inhibición sexual, específicamente la angustia ante la experiencia orgásmica Puede suceder en una persona con deficiencia de su estructura interna de control Y elaboración de las pulsiones Así lo describió Tolpin y lo confirmó Cojudo La eyaculación precoz revela la misma falla estructural del self En cuanto a control y elaboración de la descarga instintiva En el fetichismo existe una excisión vertical de la psique Quedando en una de las partes escindidas el fetiche, falso femenino Ante cuya presencia el paciente responde reactivamente con sus deseos inconscientes estimulados por el ello Un caso de travestismo observado por nosotros Permitió identificar otras necesidades psicológicas del paciente Más allá del placer sexual que obtenía usando prendas o vestidos de mujer Este varón encontraba en la fusión con la imago parental idealizada Conseguida en el contacto íntimo con la ropa de la madre En realidad de la mujer madre, la paz interior, el sosiego, el bienestar, la libertad y la exaltación Que no podía obtener durante las arduas labores cotidianas Ni en su actividad social o cultural A pesar de que era un hombre exitoso y muy respetado en su círculo familiar y dentro del grupo De sus amistades Ahora bien, muchas conductas aparentemente delictivas se deben más que todo al carácter asocial del self grandioso En efecto, en algunos análisis la movilización del self grandioso reprimido Puede ocasionar una desviación de la energía instintiva inherente a la transferencia especular Hacia el síndrome de acting out asocial Esta observación analítica permite inferir que la conducta delictiva en muchas personalidades narcisistas Se debe a la irrupción parcial de aspectos reprimidos del self grandioso Y no solamente a insuficiencia superyoica, a impulsividad exagerada o a debilidad del yo Otros delincuentes narcisistas están fijados en la imago parental idealizada Y tienen por ende la propensión a establecer una transferencia idealizadora En estos casos, la tendencia a exhibir actividades ilícitas, omnipotentes y desenfrenadas En forma ostentosa y vanidosa Es un mecanismo para afianzar sus defensas contra el anhelo inconsciente de su self-object idealizado perdido Y contra la falta de autoestima concominante 8. El tratamiento psicoanalítico La meta terapéutica del psicoanálisis según Kohut es lograr la cohesión del self a fin de que no se fragmente ante la pérdida de los self-object Obviamente, como se señaló anteriormente, el individuo podrá gozar de sus relaciones interpersonales Aprovechando los self-object de que dispone en su vida cotidiana Extrayendo de ellos en forma sana la admiración o autoestima que se requiere para desarrollar su vida creativa A la cohesión del self puede llegarse tanto por el reforzamiento del polo debilitado, polo grandioso, idealizado o alteré Como por el desarrollo de estructuras compensatorias eficaces Alcanzando la meta, es decir, obtenida la cohesión del self El individuo podrá recuperar su capacidad creativa y productiva Mejorar sus relaciones con los self-oye actuales Incrementar su autoestima y la sensación de continuidad temporo especial de su self Admitir mejor la transitoriedad de la vida Y ser capaz de sustentar y de ser sustentado por los demás Indicaciones y objetivos Desde el punto de vista de la psicología del self El psicoanálisis está inclinado en los casos en que el self es tan deficiente Que aún en las actividades más corrientes El individuo experimenta un sufrimiento detectable como incertidumbre, autodesprecio o ineptitud No puede aplicarse en las crisis de fragmentación parciales o totales Como tampoco en el caso de trastornos fronterizos o psicóticos Para los cuales se deben utilizar técnicas de psicoterapia psicoanalítica ajustadas al nivel regresivo de cada caso No se justifica cuando el self está en conflicto por reacción a una circunstancia adversa Sino cuando el conflicto es resultado de reacciones internas permanentes Los pacientes que más se benefician del análisis son los que tienen un self inoperante Es decir, que no trabaja o no funciona Ya que no proporciona la gratificación necesaria para asegurar el equilibrio que se requiere para la adaptación al medio ambiente El análisis es muy útil cuando el self no tiene tampoco la asertividad para encontrar las fuentes humanas de tranquilidad y admiración O mantiene una oposición defensiva y una resistencia a la recepción de cordialidad Con el resultado obvio de soledad constante Requieren psicoanálisis aquellas personas que carecen de un buen acopio de ideales endógenos Puesto que no lograron en el pasado interiorizar valores a causa de fallas en la relación con los self-hoyen Convirtiéndose en seres que buscan afanosamente el líder al cual seguir Pero que terminan en desacuerdo con este En la medida que no pueden saciar la intensa necesidad de sus vacíos selves Estos individuos buscan comprometer a otros en la continua repetición de sus vínculos self-self-object originales Tratando de encontrar la respuesta especular o de apaciguamiento que no hallaron en su vida pasada El objetivo del psicoanálisis es la transformación del self De ahí que se indique en aquellos pacientes que tienen truncado el desarrollo del self O sea que no ha llegado a la etapa de cohesión estable Impidiéndose el disfrute de una vida plena El self-cohesivo incluye la asertividad para encontrar el self-object de apoyo Y la interiorización de ideales que dirigían la búsqueda de logros realistas La esencia de la cura es la reactivación y el análisis de las situaciones patógenas infantiles Transferidas al analista Y el medio propicio es el vínculo analista-analizando El crecimiento del self se logra cuando se reconocen las transferencias arcaicas Y se neutralizan o se desenergizan De tal modo que el paciente puede aceptar con admiración y reconocimiento Los servicios del analista e internalizar consecutivamente sus funciones como self-object positivos El paciente con self-endebly requiere repetidas inmersiones transferenciales Dentro de sus vivencias y antiguas defensas A fin de que su self se fortalezca progresivamente Sustentado por la relación empática con su analista Los pacientes que no pueden establecer una alianza terapéutica O que hacen una transferencia inmanejable Equivalente a la adhesividad libidinal descrita por Freud en 1937 Debido a fijaciones pregenitales inmodificables e incapacitantes para el desarrollo Son casos con muchas dificultades para el cambio Y lamentablemente siguen un análisis interminable Desde el punto de vista del análisis del self Las fijaciones estarían localizadas en los vínculos self-object arcaicos Muy adheridos Que impiden al paciente desprenderse de estos para dar paso a nuevos vínculos terapéuticos En los casos de perturbación del self Es decir, en aquellos pacientes desorganizados psíquicamente Que no pueden asumir adecuadamente su función adaptativa Ni hallar gratificación emocional en su desempeño Ni lograr vínculos humanos sustentadores Así obtengan éxitos intelectuales, artísticos o financieros El psicoanálisis es el tratamiento de elección Y no la psicoterapia de apoyo O la psicoterapia psicoanalíticamente orientada El objetivo del análisis en dichos casos Es crear en el insuficiente C Las estructuras y funciones necesarias Para superar el déficit crónico Reactivando en la transferencia las arcaicas relaciones self-self-object A fin de revivir las defectuosas interacciones en el aquí y ahora Para disminuir su impacto y mejorar el desarrollo y desempeño del self El terapeuta Tratadas someramente las indicaciones del psicoanálisis y su aplicación a determinados pacientes Debe enfocarse el analista mismo como parte esencial del proceso Ya que como aliado del paciente le ayudará a abandonar las transferencias defensivas Aceptar y superar las transferencias terapéuticas Y llegar a la fase final de la cohesión del self El psicoanalista necesariamente ha sido influido por los procesos teóricos resultantes De las investigaciones clínicas exitosas Se le concibe ahora como una entidad humana reactiva Que manifiesta las experiencias de su self Y responde de acuerdo con la realidad de sus estímulos internos A las reacciones de su ambiente Incluyendo a sus pacientes Como terapeuta El analista tiene una labor hacia el exterior Que se relaciona con todas las experiencias y funciones del self Dirigidas al objeto de restablecer y mantener la paz psíquica de las personas Así como de aumentar su bienestar y una labor hacia el interior relacionada Con los pensamientos y sentimientos que enfocan la individualidad Y fundamentan sus peculiares reacciones contra transferenciales Como el terapeuta tiene que funcionar en un rol de observador científico Requiere levantar una barrera contra sus experiencias subjetivas Así este esfuerzo disminuye su eficacia Lo importante es que basada en concepciones suficientemente claras Puede utilizar terapéuticamente tanto sus propias defensas como las del paciente En cuanto a las defensas Si el analista las concibe no como resistencias que obstaculizan su trabajo Sino como herramientas que acrecientan su poder terapéutico Estas se constituyen en arma eficaz Y aquel aumenta su competencia La habilidad del terapeuta no se basa en su capacidad de contrarrestar la fuerza del paciente Sino de aprender a utilizarla para alcanzar una meta distinta de la que éste persigue en forma patológica Si no existiese tal opción no habría esperanza para el paciente Quien es siempre más fuerte que el terapeuta Y trabaja 24 horas en su psicopatología En contraste con las 3 a 5 horas semanales del psicoanálisis En realidad el análisis trabaja unos años sobre la patología Mientras el paciente tiene décadas de experiencia haciendo cosas a su manera Solamente en virtud de que se puede utilizar la habilidad terapéutica Para encaminar al paciente hacia nuevos objetivos Es como existe la posibilidad de superar la resistencia En cambio un enfrentamiento es humillante Y crea una dependencia devastadora en sus resultados finales La resistencia Se han descrito 4 tipos de resistencia La resistencia al insight Existe en todo paciente analizable Ya que aquel que no la presenta Tampoco es capaz de desarrollar la habilidad de autoconocerse profundamente La resistencia al cambio relacionada con el temor profundo a dejar la patología Ya que ésta ha sido una solución brillante y creativa Para superar un déficit o un conflicto La resistencia al análisis mismo Originada en la disminución de la autoestima que provocan muchos pacientes el tratamiento Motivo por el cual es tan importante la relación empática Que no es simplemente un manejo de terapia sino la terapia misma Por último la resistencia al analista Intimamente asociada a la transferencia y a la forma como el paciente se relacionó con sus objetos primordiales Cuya clarificación y superación suele ser más importante que los relatos biográficos Ya que centraliza y concientiza el conflicto básico En los comienzos del psicoanálisis cuando el objetivo era descubrir los impulsos inconscientes La resistencia representaba un obstáculo Y las estrategias técnicas estaban encaminadas a eliminarla para poder continuar el trabajo terapéutico En la tercera y cuarta década de la historia del psicoanálisis El principal descubrimiento fue que las resistencias en lugar de obstaculizar el tratamiento Redefinían el campo de acción de ese En lugar del objetivo de reconocer la fantasía inconsciente contra la cual se hacía la resistencia El estudio se centró en el tipo de resistencia En la forma como se organizó y como se estableció Más importante que el secreto es como el por qué se guarda El analista con frecuencia sufre un proceso paralelo Cuyo reconocimiento ayuda a detectar las señales de contratransferencia Que impiden centrarse en el paciente Las motivaciones iniciales de disminuir el dolor o de curarse Son rápidamente reemplazadas por la motivación por el analista O sea por la transferencia del paciente Que le lleva a preocuparse más por saber si es del agrado del terapeuta O si este querrá o no continuar con su tratamiento El agrado del paciente durante la terapia que persiste Tiene más que ver con la comprensión y gratificación transferencial Que con la eficacia sintomática del tratamiento Y para evitar el supuesto rechazo del médico Temor que ha acompañado a los pacientes en todos los tratamientos desde hace siglos El analizando evita comunicar aspectos de su propio self Que imagina rechazables Para un próximo audio El proceso El analizando evita comunicar aspectos de su propio self